Hola, bienvenida a un nuevo tutorial de costura. En esta ocasión te mostraré cómo hacer esta sobre camisa usando mi patrón Leia. Puedes comprar este patrón en mi tienda, tienes el link en la descripción. El primer paso será juntar el derecho del delantero con el derecho del trasero y pasar una costura desde la sisa hasta el bajo. Para coser telas elásticas, debes utilizar una puntada en tic-tac de tu máquina normal o una remalladora. Ahora debes doblar la vista de la sisa a la mitad e ir poniéndola por todo el contorno de la sisa. No dejes que quede floja, debe quedar totalmente ajustada al vestido. La puedes ir estirando muy poquito a poco mientras la pones. ¡Suscríbete al canal! Cose todo el contorno de las sisas cogiendo el margen de costura de la vista y del vestido. Si no tienes remalladora, recuerda utilizar una puntada en tic-tac de tu máquina normal. Este paso es el más difícil, presta atención. Dobla el cuello a la mitad, juntando los derechos de la tela. Ahora, vuelve a doblarlo a la mitad y marca al medio. En la parte delantera del vestido, haz lo mismo. Dobla la mitad, haciendo coincidir las vistas y marca al medio. Ahora, vamos a poner el cuello encima del delantero y vamos a marcar dónde termina la vista derecha y dónde empieza la vista del vestido izquierda. Márcalo en el margen de costura. Debes tener tres marcas en el cuello. Ahora, dale la vuelta al vestido dejando hacia arriba la parte trasera. Marca al medio del vestido. Ahora, coloca uno de los extremos del cuello sobre el vestido. Deja un centímetro de margen de costura en ese extremo para unir el cuello después y posicionalo sobre la mitad del vestido. Marca al comienzo de la vista como has hecho en el paso anterior. Ahora, haz lo mismo con el otro extremo del cuello al otro lado del vestido. Deja un centímetro de margen de costura en el cuello para unirlo después. Una vez tengas marcados los puntos donde el cuello se une con el vestido, debes coser los dos trozos que quedan sin unión. En este esquema puedes ver que se crean dos rectángulos donde no irá unido al vestido. Esos son los dos que debes coser. Realiza unos cortes de un centímetro al principio y al final de cada rectángulo en el margen de costura. Dobla hacia adentro el margen de costura de los que no tienes que coser y cose a un centímetro los dos que no van unidos al vestido. Ahora, debes darle la vuelta a todo el cuello dejando el margen de costura hacia adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! igtamos los dos rectángulos hacia adentro… Junta los extremos del cuello sin doblar, derecho con derecho de la tela y cóselo. Ya casi has acabado, ahora debes juntar derecho con derecho el cuello con el delantero y el trasero, haciendo coincidir los rectángulos que teníamos marcados. Junta el extremo del rectángulo con el extremo de la vista y únelos con alfileres. Cuando cosas, deberás estirar la tela para que se ajusten las dos partes. Recuerda que la parte con la costura del cuello va en el trasero. Y ahora, solamente te queda realizar el dobladillo del bajo del vestido. Puedes realizar un dobladillo doble o rematar todo el borde y hacer un dobladillo de un centímetro como he hecho yo. Recuerda utilizar una puntada en zig-zag con telas elásticas. Y esto es todo. Nuestro patrón Leia ha terminado. Si te ha gustado, suscríbete y dale like y si no, dale un dislike. ¡Suscríbete y dale like!